B.J. Rambón Yo no me raco pa, yo si contesto, ajá Tomo el atajo acá, siempre el incesto No pongo pretexto para sacar mi texto Tengo pa' ti, pa' los tuyos y pa'l resto Yo soy pa' la verdadera fuerza aérea Escribiendo libros misterias, no broma ni tragedia Que ante mí se quedan a media, pues lo suyo es pura comedia Que con autotune remedia, pinches paleros de feria Ardillas, yo lo que le rolo, se lo rolo sin malilla Pa' ti, pa' tu pandilla, una muestra sin semilla En esta guerrilla se observa, soy el tirador más efectivo en esta selva Cuando toca, toca papi, así dijo la loca Y hoy lo mío toca cual campana de parroquia Ustedes dicen parar balas con la boca Ya raperos como ustedes, los primeros que derrocan Porque de los grandes no son ni la sombra Es más en la música yo siento que hasta estorban Les puedo regalar un par de letras que me sobran Pa' que tengan nivel y en su casa una obra Así que no me vengan con su acento de verdulera Que yo haré que respeten aquí mi tierra Los colores, los detalles, el águila es mi bandera Porque los mexicanos estamos hechos al grito de guerra Mi bandera se ondea por tu azotea Voltea mi flausa, dueña todo lo que te rodea Capea, rapea, pero no crea que da pelea O sea, soy el que te noquea, el que te mata y fondea O que espera, cooperada me pelea Pero buena, acapella o como sea Dejaré tu mente enferma Repitiendo mi nombre como pesadilla en tus sueños Los estoy partiendo sin copiarme de puertorriqueños Oye, que fastidioso, que esté vicioso Más ingenioso Saludos y pa' los envidiosos Ya saben, aquí les tengo su caldito de oso Y esta vez con fabuloso Pa' que no les quede el hocico tan apestoso Es el que nunca aterriza acá El Misa Oye, escuche guerra DJ Rambo Ya con esta me despido Como dicen los mariachis Es mejor que se agachen Antes que los enganche Como dice mi abuelita Les voy a dar con el guarache Si no es mañana es ahorita Si no al rato es por la noche Yo de letras traigo un ponche Pa' que se enronchen, pa' que se empachen Pa' tirar a discreción y sin pena A las acachen Fumo en pipa como apache Estoy curtido como un anche Papi, escúchenme un minuto Pa' que su libreta arrachen Es el que nunca aterriza Oye, acuérdalo